hola bienvenidas a un nuevo vídeo tutorial en las crochet el día de hoy les voy a mostrar cómo realizar este top con este diseño aquí en la parte de abajo y en la parte de arriba con esta caída hacia adelante y antes de ir a lo que es a la lista de los materiales las invito a que se suscriban a mi canal si no se han suscrito que me dejen un like y un comentario en este vídeo y también les invito a que me sigan en mis redes sociales que se las estaré dejando por acá los materiales que vamos a utilizar vamos a utilizar hilo del que ustedes prefieran cinta métrica y un gancho ok en este caso voy a trabajar con este gancho número 2 este hilo es hilo eulali ok de la marca omega es de un milímetro y lo voy a trabajar con un gancho número 2 para iniciar para todas las tallas vamos a iniciar de la misma forma una cadena inicial y vamos a iniciar a hacer lo que son cada cadenas 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tengo aquí y voy a continuar haciendo cadenas hasta completar la medida que necesito para la talla que yo voy a realizar es una talla m voy a trabajar 45 centímetros ok voy a estar trabajando 45 centímetros de cadenas para la talla s en pueden hacer 10 centímetros 8 centímetros menos como ustedes prefieran y para la talla l de igual forma le pueden aumentar 8 o 10 centímetros o más porque lo que vamos a trabajar aquí es de arriba hacia abajo les voy a mostrar en mi trabajo aquí de esta forma se ve ancha vean esta es la parte de arriba esta es la parte de arriba y se ve bastante grande pero eso es lo que queremos estas cadenas que iniciamos a hacer es lo primero que vamos a trabajar aquí disculpen porque queremos que quede de esta forma ancho para que cuando podamos amarrar en la parte del cuello esto se ajuste y se haga hacia adelante o sea que tengo una caída hacia adelante si ustedes quieren que esta parte quede más más ancha y que les caiga mucho más abajo entonces lo único que tienen que hacer es aumentar el número de cadenas de su primer vuelta ok de igual forma aquí les va a quedar bien ustedes se van fijando que les quede súper bien aquí en la parte de abajo entonces esa es la única medida que vamos a tomar después que tengamos las cadenas bueno aquí voy a continuar hasta completar las cadenas que necesito aquí ya terminé todas mis cadenas vean en esta parte no hay que estirar la cadena ok nada más la ponemos sobre nuestro centímetro y que les dé la medida exacta que necesitan a mí en este caso me mide 45 centímetros esta cadena en total aquí realice 102 cadenas ok con el hilo que yo estoy trabajando eso va a depender del material que ustedes estén utilizando si es un poco más grueso le van a salir menos cadenas y si es más delgado entonces les va a salir más cadenas ahora para la siguiente vuelta vamos a subir tres cadenas más tomamos una lazada y en la cuarta cadena vamos a realizar un punto alto vamos a la siguiente cadena y realizamos un punto alto en la siguiente cadena realizamos un punto alto y continuamos nada más realizando puntos altos en todas las cadenas de esta forma nada más haciendo puntos altos aquí cuando terminen esta vuelta trabajando todos sus puntos altos lo único que van a realizar es subir tres cadenas y le van a dar la vuelta a su trabajo y van a iniciar a hacer lo que es puntos altos sobre cada punto alto nada más un punto sobre cada punto esto es lo único que vamos a trabajar ok en todas las vueltas siempre trabajando puntos altos sobre cada punto alto y cuando terminen la vuelta vuelven a subir tres cadenas pasan al siguiente punto y trabajan punto alto en cada punto alto bueno yo las voy a dejar hasta aquí porque esto es lo único que vamos a hacer lo que ya les mostré entonces voy a regresar con ustedes cuando ya tenga el número de vueltas que necesito aquí ya realice todas las vueltas que necesito en total yo realice 28 vueltas esas 28 vueltas me miden un poquito más de 20 centímetros si lo estiro un poco me mide 21 centímetros entonces nada más yo trabajé 20 centímetros acá esto va a depender de cómo quieran de largo su top yo no lo quiero muy largo entonces nada más realice 20 centímetros y la terminación que voy a hacer acá en la parte de abajo que va a ser como unos tres o cuatro centímetros no estoy muy segura acá ya me adelante y dice lo que es la parte que va a ir en la espalda entonces les voy a mostrar de este lado cómo lo van a realizar aquí tengo por ejemplo mi cadena inicial entonces vamos a iniciar de aquí justamente del último punto en la esquina insertamos nuestro gancho insertamos nuestra cadena subimos subimos tres cadenas tomamos una lazada y aquí en medio aquí en el centro de este punto alto vamos a realizar un punto alto tomamos una lazada y en la unión de cada punto aquí vamos a realizar un punto alto y un punto alto en el centro de cada punto alto realizamos otro en la unión y así esto es lo que vamos a hacer cuando hagan la primera parte el hilo que tengan aquí no hay necesidad de cortarlo sino que continúan haciendo esto yo como es la segunda parte que estoy haciendo entonces por eso e inicie con otro hilo y continuamos hasta que tengan el ancho que deseen en este caso yo voy a trabajar 20 puntos altos así trabajando uno en el centro de cada punto alto y uno en la unión de los puntos altos aquí ya realicé mis 20 puntos altos vean ahora voy a subir una dos tres cadenas le doy la vuelta a mi trabajo tomo una lazada y sobre cada punto alto trabajaré un punto alto y esto es lo único que vamos a realizar en todas las vueltas trabajando puntos altos sobre cada punto alto hasta completar el ancho que necesitemos para cada talla eso ya vean por ejemplo acá les voy a decir para que tengan una idea cuántos centímetros trabajé vean aquí trabajé 13 centímetros ok entonces ustedes se dan una idea más o menos para la talla S pueden realizar 10 centímetros para la talla L pueden realizar lo que son 15 o 16 centímetros eso va a depender de ustedes entonces y de igual forma se fijan hasta donde estira entonces lo que les recomiendo es como que se lo midan en espaldas y les va a quedar a mí estos 13 centímetros me quedan perfecto y yo estoy trabajando una talla M entonces continúan haciendo las vueltas de puntos altos hasta completar lo que necesiten aquí ya realicé mis 13 centímetros perdón en total realice aquí 14 cadenas ahora voy a hacer lo que es la vuelta de puntos calados para eso voy a subir tres cadenas le doy la vuelta a mi trabajo y en el siguiente punto voy a realizar un punto alto una cadena de separación de un punto paso al siguiente y voy a realizar un punto alto y en el siguiente un punto alto una cadena de separación de un punto en la base paso al siguiente y hago un punto alto en el siguiente un punto alto y de esta forma nos va quedando así aquí ya terminé vean y trabajé nada más de esta forma me quedaron en total uno dos tres cuatro cinco seis seis agujeritos para poner ahí lo que es la tira que es para amarrar en espalda ahora voy a subir una cadena y voy a trabajar puntos bajos esto es para que esta parte quede más firme trabajaré un punto bajo sobre cada punto alto y un punto bajo en cada espacio de esta forma aquí ya terminé mi vuelta de puntos bajos ahora voy a hacer voy a trabajar en esta parte ok para hacer la terminación de la parte de abajo para eso vamos a subir aquí subimos una cadena que ya la tengo lista y aquí en ese mismo punto hacemos un punto bajo esto es para iniciar todas las vueltas aquí vamos a realizar cuatro cadenas dejamos uno dos y aquí en esta unión vamos a realizar un punto bajo de esta forma si les parece muy ajustado entonces ustedes van viendo y acomodan el punto entonces acá como en el centro del otro punto me pareció muy ajustada entonces lo voy a hacer de esa forma dos tres cuatro cadenas dejamos un espacio y en el siguiente espacio en el centro del punto alto trabajamos un punto bajo cuatro cadenas dejamos un espacio y en el siguiente espacio en el centro del punto alto un punto bajo cuatro cadenas y continuamos haciendo lo mismo de esta forma vamos dejando un espacio acá cuatro cadenas dejamos un espacio y hacemos un punto bajo en el siguiente y de esta forma nos van a ir quedando estos espacios acá aquí ya llegué donde tengo los puntos altos donde estaba trabajando en esta parte entonces aquí vamos a dejar uno dos y en el tercero vamos a trabajar nuestro punto bajo hacemos cuatro cadenas dejamos uno dos y en el tercero nuestro punto bajo cuatro cadenas y dejamos tres en el tercero hacemos un punto bajo y así vamos a continuar toda la vuelta aquí ya terminé toda mi vuelta así en cadenas ahora para la siguiente vuelta subiré acá una cadena y sobre el punto bajo que terminé voy a realizar un punto bajo de esta forma voy a subir tres cadenas y acá en este espacio voy a realizar un punto bajo voy a realizar tres cadenas y en el siguiente espacio un punto bajo de esta forma tengo dos espacios de puntos bajos voy a subir acá tres cadenas y en este espacio voy a realizar puntos altos dobles entonces lo que voy a hacer es tomar una lazada y otra ok de esta forma me queda el punto alto doble entonces aquí cierro dos cierro dos cierro dos y cierro estos dos y aquí vamos a realizar en total ocho puntos altos dobles de esta forma aquí en total realicé nueve puntos altos dobles no realicé ocho realicé nueve ok entonces acá voy a hacer mis tres cadenas una dos tres cadenas voy a pasar a este espacio voy a realizar un punto bajo tres cadenas voy a pasar al siguiente espacio voy a realizar un punto bajo tres cadenas y un punto bajo así nos tiene que ir quedando dos espacios de esta forma y acá subo tres cadenas y en este espacio voy a realizar lo que son mis nueve puntos altos dobles ok que se hacen de esta forma tomamos dos lazadas cerramos dos cerramos dos y cerramos dos y así eso es lo único que vamos a trabajar en esta vuelta de esta forma ok aquí ya terminé la vuelta vean se ve de esta forma para la siguiente vuelta lo que voy a hacer es subir una cadena de igual forma aquí hacemos un punto bajo hacemos tres cadenas en este espacio realizamos un punto bajo y continuamos acá realizando tres puntos bajos pasamos aquí a este espacio y realizamos un punto bajo aquí nada más vamos a realizar dos cadenas ok en realidad voy a realizar una cadena ok y aquí ya no vamos a hacer puntos alto doble nada más vamos a realizar puntos altos realizamos un punto alto una cadena de separación tomamos lazada vamos al siguiente punto hacemos un punto alto una cadena de separación y en el siguiente punto un punto alto una cadena de separación un punto alto y así continuamos trabajando toda esta parte hasta completar los nueve puntos altos separados con una cadena así nos tiene que ir quedando aquí realizamos una cadena de separación vamos al espacio y realizamos un punto bajo continuamos trabajando tres cadenas pasamos al siguiente espacio y realizamos un punto bajo una cadena de separación tomamos una lazada y vamos a este espacio a este punto alto perdón y realizamos nuestro punto alto una cadena de separación y lo mismo que ya hicimos acá ok entonces eso es lo único que vamos a trabajar en toda esta vuelta aquí ya terminé mi vuelta para la siguiente vuelta subimos una cadena le damos la vuelta a nuestro trabajo esta vuelta ya es la vuelta final de esta parte entonces aquí lo que voy a realizar es un punto bajo de esta forma ok ahora lo que voy a realizar aquí es una cadena dos y no voy a pasar aquí sino que ya voy a pasar directamente a esta parte donde tengo mis puntos altos y voy a realizar un punto alto y aquí voy a subir una dos cadenas y aquí sobre el punto alto voy a realizar un punto bajo de esta forma tomo una lazada voy al siguiente punto alto voy a realizar un punto alto subo dos cadenas y sobre el punto alto voy a realizar un punto bajo tomo una lazada voy al siguiente punto realizo un punto alto realizo un punto alto subo dos cadenas y sobre el punto alto un punto bajo y así tiene que ir quedando voy a trabajar mis nueve puntos altos aquí cuando terminen sus nueve puntos altos van a pasar directamente de acá a este espacio realizamos un punto bajo tomamos lazada y pasamos al siguiente punto alto y hacemos lo mismo que ya les expliqué que es trabajar estos puntos altos y con esta terminación que son dos cadenas y un punto bajo trabajan todo eso al terminar acá pasan directamente sin dejar cadenas en un punto bajo pasan directamente y así hasta terminar toda su vuelta aquí ya terminando todo esto vean qué bonito se ve vamos a hacer lo que es esta parte vamos a insertar nuestro gancho aquí justamente en la unión de este punto alto con esta parte tengo aquí mi cadena inicial la pasamos la pasamos ajustamos bien voy a realizar una cadena y aquí lo que voy a trabajar es puntos bajos un punto bajo en el centro de cada punto y un punto bajo en la unión de cada punto de esta forma trabajaremos nada más puntos bajos hasta llegar aquí cuando lleguen a esta parte acá van a trabajar esta tira de acá sin cortar el hilo van a subir nada más ok ya les voy a mostrar lo que vamos a hacer lo que les voy a mostrar ahorita es lo que van a hacer aquí porque esto tiene que quedar por el derecho ok el derecho es en de igual parte donde está perdón de igual forma donde está aquí la última vuelta eso se tiene que ver así entonces para esta parte para que una no nos quede por el derecho y la otra por el revés lo que vamos a hacer es iniciar primero esta cadenita cuando ustedes lleguen acá van a continuar haciéndola entonces lo que van a hacer es subir tres cadenas en la primera cadena realizan un punto alto suben tres cadenas toman una lazada y en ese espacio realizan un punto alto suben tres cadenas y en ese espacio un punto alto y eso es lo que van a continuar haciendo aquí después de que hagan sus puntos bajos continúan haciendo esto que les estoy mostrando aquí hasta completar el largo que necesitan para la siguiente van a iniciar como estoy iniciando yo primero la tira y cuando tenga y cuando tenga toda la tira larga que necesito voy a unir y bajar en puntos bajos ok entonces eso es lo único que voy a hacer después de esa parte nada más realizan lo que es la tira que va aquí en los ojales pueden hacer de igual forma como esta o pueden hacer una tira de cadenas tejida con doble hilo ok entonces lo voy a terminar y les muestro el resultado hasta la próxima hasta la próxima